Al fin llegamos al túnel. Esto ha sido duro hasta llegar aquí. Esto ha sido duro hasta llegar al túnel. ¿Y ahora para dónde? Yo veo que ya nuestra guía se nos perdió. Ay, pero por lo menos allá vamos a llegar un poco de sombra. Es que aquí le dicen el túnel, por ahí pasan los buses. Para venir aquí yo veo que pasan buses, así que mejor hay que bajar un autobús. ¿Ya viste? Estoy viendo que vienen buses para acá. Veo que pasan buses, aquí en Cabalpo de Arrero es un bus. Para que lo traiga. Aquí es Villavesa, igual que allá. Estas son Villavesa, pero de San Sebastián. Sí, de San Sebastián. Mira. No hay apusón ahí de cabeza. De verdad que sí. No, aquí tenemos que ir porque aquí van todos. Ya apusón de cabeza. No se ven ahí, pero sí. Y está mejor la vista aquí porque allá los coches son los que pasan. Ya, porque aquí hay un poco atrás. Sí, sí, sí. Se ve de verdad, Cabalpo. Y además, mira. Bueno, aquí también se ve de verdad, pero... Pero, pero... Aquí también se ve de verdad. Así es que ahí están los... Mira que yo hubiera querido ir al muelle. Se llega mucho porque yo no salgo ahorita no me muerto tan lejos. Ah, no, hombre. A mí el otro día me dijeron que yo para personas en silla de ruedas no había ahí. No, se puede venir un tiburón. ¿En serio? ¿Que hay tiburones aquí, pues? No molestes. No hay tiburones. ¿Qué te parece? Qué horror. No, pero no bajito, no. No, tú dices al irte en eso. Sí, sí, al irte en eso. Sí, sí, al irte en eso. Sí, sí, al irte en eso. Así como anda el chico allá. Está hondo eso. No. Sí, sí. Ah, sí. No, 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 allí no. No, 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 allí no. A la orinita sí me... Está subiendo ya. Sí. Al fin llegamos al famoso túnel porque yo sentía que nunca llegábamos al túnel. Sí, pero es para la loma que vamos. ¿Ah? Para la loma, para arriba. ¿Vamos para la loma, pues? Sí, la pregunta es. Ah, bueno. Ay, estamos buscando la ruta. Ay, cállate. No, no llega a suelo. No llega a suelo. Cuando nosotros ya llegamos al fin al túnel, muchachos. Esto ha sido... Un recorrido. ¿Estás haciendo? Muy bien. 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 ¿Por qué me dejan mi guías? Aquí nos hemos encontrado un cantante y canta muy bien Cuídate Me dijo Agur porque aquí estamos en País Vascos esto pertenece allí y Agur significa adiós pero ya me voy porque me dejan al fin llegamos al túnel esto está siempre estamos sobre la playa esto siempre sobre todo sobre la playa y ahí vienen los buses que circulan aquí son como los buses de allá donde yo vivo pero con la diferencia que son de acá y y y y y y